Vuelve la familia que todos estábamos esperando. Vuelve, esperando la carroza. Me gusté cuando el tipo dijo, matadero clandestino. ¿Vos te crees que tendrías un sueldo tan elevado si yo tuviera todo en regla? ¿Tengo un sueldo elevado? ¡Cómo me gusta ayudar a la familia! ¡Qué extraordinario! Mira Nora, me pidió que me encargue de la parrilla vestida de gancho. Antonio y yo queríamos compartir nuestra dicha con los miembros más inteligentes de nuestra familia. ¿Y quiénes son? Hola tía, ¿cómo andás? ¿Trajeron ropa para cambiarse? Y a Nora es una falsa. Nos invitó a la fiesta para que le hagamos de sirvientes. Lo de ustedes no es miseria, es apenas pobreza. Mira que a veces nos falta el pan. Faltará pan, pero comerán torta. Pero tío, me estás tocando una lola. ¿De dónde sacaste ese vestido? Me lo dio tío Antonio. Ese vestido es de puta. Es de tía Nora. De puta. Luis Brandoni, Petiana Blum, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta, Mónica Villa, Lidia Catalano, Facundo Espinosa, Roberto Carnaghi. Esperando la carroza 2. La familia no se elige, es una lotería. Ay, tengo contracciones. Solo se puedo sola. Espera. ¡Mi tienda! La odio, la odio. ¡A los piñales! ¡A el cuarto amarillo! ¡No! ¡No! ¡Salí! ¡Esa era! ¡No voy a permitir que manchen los asientos de la CUPÉ! ¡Qué caramba! Estreno 2 de abril de 2009. Solo en Cines. ¡A los piñales! ¡A los piñales! ¡A los piñales! ¡A los piñales! Estreno 2 de abril! ¡A los piñales! ¡A los piñales! ¡No! ¡A los piñales! Gracias por ver el video.